No me acuerdo, un querido concerto de Tachino, que es muy amable. Dame tiempo y verás, que ya no creceré más, no hay motivos para que acostumbrarse a qué, por qué, me tuvo que pasar a mí. Dame tiempo y verás, que ya no creceré más, que ya no creceré más, no hay motivos para que acostumbrarse a mí. Dame tiempo y verás, que ya no creceré más, no hay motivos para que acostumbrarse a mí. Dame tiempo y verás, que ya no creceré más, no hay motivos para que acostumbrarse a mí. En mi frente, lo que hubiera escrito ya no está. Dame tiempo y verás, que ya no creceré más. ¿Hay castigos para quién? Quiero que lo sé de aquí, porque me tuvo que pasar a mí. Entre el amable, con todos los jóvenes, y bien las cosas que van a hacer a mí. En mi frente, en mi frente, en mi frente, en mi frente. En mi frente, en mi frente, en mi frente, ya no escucharé de menos más. Ya no sé cómo es todo el espíritu, solo por asistarme, enterarme, cuando algo se hagan y me doy ya. Ahora abórtame, por qué, por qué, por qué, por qué pasará. A mí, Gerard Máñez, mi Gerard Robin Hood, me vieni, y creí que las pistas se van hacia mí. Ya no sé cómo está el espíritu, solo por asistarme, cuando algo se hagan y me doy ya. Ya no sé cómo está el espíritu, solo por asistarme, cuando algo se hagan y me doy ya.